El propósito del día de hoy es comentarles un poco acerca de lo que realicé como tesis de maestría. Yo quise enfocarme en las industrias creativas y específicamente en un interés por las instituciones educativas y cómo vincular nuestra práctica de la academia con la vida profesional. Primero que todo voy a presentar un poco mi trayectoria. Yo soy egresada de la Escuela de Diseño Gráfico del 2010 y previo a mi grado como diseñadora también pude realizar estudios en Japón gracias a una beca del gobierno japonés con la cual realicé estudios de japonés y de fotografía durante tres años. Luego regresé para graduarme como diseñadora y ahora me encuentro justo al final de mi maestría del programa Diseño de Sistemas de Producto o Servicio que lo realicé en el Politécnico de Milán. Terminé en diciembre, así que pues viene muy fresca esta información recién horneada para compartirla con ustedes de lo que realicé aquí como tesis de maestría. Y en mi experiencia laboral, luego de mi grado como diseñadora, comencé a trabajar en proyectos editoriales, proyectos de educación virtual, productos digitales y también realicé actividades de asesoría a estudiantes internacionales interesados en Japón dentro de la Embajada del Japón. Y a la par de esta labor fui docente de fotografía durante unos cuatro años. Esta labor de docente realmente me atrapó, me encantó muchísimo. Sin embargo, comprendí que dentro de ese quehacer docente era necesario preguntarse por cuál es el mercado al cual estamos preparando a esos estudiantes. ¿Realmente van a tener un espacio donde puedan desarrollar esos talentos que con mucho amor y con mucha dedicación cultivamos durante su preparación académica? Entonces, como esta es una pregunta compleja, naturalmente se le puede dar respuesta desde muchas disciplinas. La disciplina que yo escogí para acercarme a una respuesta fue el programa de maestría de diseño de sistemas de productos y servicios. Entonces, para ponerles un ejemplo, un producto podría ser el carro eléctrico. Se volvería un servicio si se inserta en un sistema que le permite a los usuarios una serie de puntos de contacto, donde, por ejemplo, aquí hay una, este que les muestro, es un servicio de carros compartidos, en el cual permite a los usuarios alquilar un carro por minutos. Entonces, el usuario no es dueño del carro, pero accede al carro a través de un servicio. En un sistema es muy importante la relación entre los elementos y las reglas que se establezcan, así como el orden y las fases en que se desarrolla. Entonces, si estas reglas dejan de existir, el sistema también deja de existir. Por eso, cuando diseñamos un sistema de producto o servicio, establecemos unas fases a través de las cuales los usuarios van a realizar su viaje a través de los diferentes puntos de contacto de ese sistema, teniendo en cuenta su experiencia a través de ese servicio. Entonces, es desde este lugar en el que yo desarrollé la tesis. Esta disciplina es una disciplina que permite identificar oportunidades en aquellos problemas complejos. Problemas complejos, imaginémonos, por ejemplo, todos los problemas de movilidad. Entonces, ese boom que hay de compartir o de acceder con diferentes plataformas digitales de manera más eficiente a un servicio nos permite dar respuesta a esas problemáticas. Es otro sector, digamos, en el que se puede establecer muchas soluciones, es en el sector de la salud o también en el sector de las políticas públicas. Esto es un tema de verdad muy amplio, pero básicamente esta disciplina se encarga desde el diseño de encontrar esas oportunidades que nos permiten innovar. Entonces, es una disciplina que considera tanto los productos, los servicios, los espacios, los entornos digitales y la comunicación como un todo. Aquí estudiamos diferentes métodos de diseño, ustedes ven ahí a la izquierda unas denominaciones que en realidad están muy relacionadas unas con otras, para mí son sinónimos. Entonces, por ejemplo, podemos tener diseño centrado en el humano, que es una versión extendida de diseño centrado en el usuario. Podemos tener diseño centrado en la experiencia, pero básicamente lo que permiten estas metodologías es partiendo de la investigación, encontrar oportunidades e identificar los puntos de dolor de grupos de interés o de usuarios para establecer un posicionamiento estratégico, entendiendo las tendencias y los competidores para iniciar un proceso de ideación. En el cual se involucran a esos grupos de interés o a esos posibles usuarios en sesiones de codiseño, o sea, de diseñar juntos en igualdad de condiciones y de comprobar estas ideas en un prototipo. Entonces, básicamente ese es como el proceso que nosotros seguimos en esta disciplina y el propósito es ofrecer un valor, un valor que sea deseable para las personas, que sea viable para los negocios y que sea realizable para la tecnología. Entonces, yo me basé en esta definición del diseño, ya que el diseño es una disciplina que siempre está como refrescando cuál es su alcance. Entonces, él es un teórico, Richard Buchanan, que define el diseño como el poder humano de concebir, planear y hacer productos que sirvan a las personas para lograr sus propósitos individuales y colectivos. Y él presenta cuatro órdenes desde las cuales va a repensar esa naturaleza del diseño. Entonces, indica que por mucho tiempo la discusión de la definición del diseño ha estado en torno a los dos primeros órdenes, que son el diseño gráfico y el diseño industrial. Pero él nos invita a considerar también el diseño desde el tercer y cuarto orden, que serían las interacciones que las personas tienen a través de artefactos o con la comunicación, es decir, con el diseño industrial y con el diseño gráfico, para considerar sus acciones y su experiencia. Y también para considerar los sistemas, no solo los sistemas materiales, sino los sistemas humanos, es decir, cómo se mueven estas interacciones en el contexto que vivimos, cómo trabajamos, cómo descansamos, cómo aprendemos, cómo jugamos, en fin. Entonces, ya que esto nos da una visión, digamos, extendida del alcance de la disciplina del diseño, ahora sí entro a la parte de comentarles específicamente el tema que nos reúne hoy. Hasta aquí tienen alguna pregunta. Aprovecho. Ok, continúo entonces. Desde el principio yo tenía muy claro que quería trabajar para estudiantes y profesionales y escogí tres carreras para poder empezar a acercarme a esa investigación de entender, pues, qué es lo que está pasando dentro de estas áreas. Sin embargo, la investigación como tal empezó desde un punto de vista mucho más amplio para entender que eran las industrias creativas y desde ahí poder empezar a encontrar oportunidades. Entonces, este es el proceso que seguir para la definición del sistema de servicios empieza con una visión muy amplia, o sea, con un pensamiento divergente que va a explorar y va a mirar conceptos, características de las industrias creativas y culturales para luego converger en identificar unas necesidades preliminares. Después de esto se definió el reto de diseño y con ello la pregunta con la cual se empezarían a generar ideas. Después de esto hice la investigación de campo para refinar también esa pregunta inicial y con ello ya se llegó al desarrollo del concepto de servicio y el sistema. Entonces, voy a explicarles de cada paso los hallazgos principales. Vamos a empezar entonces con la fase de entender. En esta fase naturalmente exploré muchísimos materiales, pero les quisiera recomendar estos tres. El primero les permite entender muy a profundidad las industrias culturales y creativas con una revisión de literatura del profesor Justin O'Connor. Es una publicación del Reino Unido, pero esta me permitió entender en realidad el contexto histórico y el desarrollo de lo que se empezaron a llamar las industrias culturales y creativas. Y para entender el contexto en Colombia y en Bogotá, muy importante revisar tanto el primer como segundo reporte de la economía naranja que publicó el DANE. Y también resaltar la caracterización de industrias culturales y creativas de Bogotá publicadas por la alcaldía. Entonces, por medio de revisión de literatura, pude entender que las industrias creativas y culturales son fenómenos locales, principalmente, que potencian la regeneración de sectores urbanos. Esto se puede, digamos, narraban ahí como el barrio Osojo de Nueva York pasó de ser una zona, digamos, como una zona industrial a ser esta zona súper hiper valorizada, donde todos los artistas y donde hay como toda esa actividad creativa. Entonces, sí, ese es como un ejemplo. Y un espejo de eso lo hablan del barrio San Felipe en Bogotá. Esto puede tener, digamos, tanto sus pros como sus contras, pero simplemente, pues, primero entendiendo que se trata de fenómenos locales y que están muy vinculados a la ciudad. Lo segundo es que tienen un modelo de negocio complejo soportado en redes de freelancers y pequeñas empresas. La mayoría de las industrias culturales y creativas en Bogotá tienen unos seis empleados en promedio. O sea, realmente estamos hablando de este tipo de ecosistema. Y las industrias creativas son motores de innovación y nos permiten crear cohesión con capacidades transversales. Y esa es una de las cosas que quiero resaltar con este trabajo. Entonces, solamente para tener algunas definiciones clave, incluí esta definición que es la que está dentro de la ley naranja, que es las industrias creativas comprenden los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes, que generan protección en el marco de derechos de autor. Y este marco de los derechos de autor describe los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Pueden ser tanto libros, música, pintura, escultura, como los programas informáticos, las bases de datos, anuncios publicitarios y dibujos técnicos. No hay una lista completa de solamente que está protegido por derecho de autor, pero sí es muy importante que sea clara esa, digamos, paternidad o maternidad de la obra. Entonces, para entender cómo está funcionando este tema en Colombia, es importante revisar las áreas de economía naranja. La definición de los sectores que se encuentran dentro de las industrias creativas ha sido clave para la definición en las políticas de diferentes países. Entonces, yo considero que es una labor extensa la que han hecho para definir estas 103 actividades económicas, que están agrupadas en tres sectores, artes y patrimonio, industrias culturales y creaciones funcionales. Entonces, yo de aquí, por eso escogí una como de cada una, que fuera representativa. Entonces, tomé artes audiovisuales y diseño para poder empezarme a acercar a la realidad de estas facultades o escuelas. Y también identifiqué como esas necesidades preliminares, entonces, los retos para las industrias creativas y culturales en Colombia. Primero es, bueno, recopilé esta que ya hay así identificada en las políticas públicas, que es la necesidad de incrementar el conocimiento de derecho de autor. Podemos ver que 69% de los empresarios de las industrias culturales y creativas en Bogotá no conocen el procedimiento de registro de obras, bueno, de las que encuestaron para hacer el estudio de la caracterización, y 64% de esas no han registrado su logotipo marca. Si las industrias creativas tienen en su definición la relación con la propiedad intelectual y con el derecho de autor, pues es muy importante darle como esa relevancia a entender estos procedimientos como parte de nuestras prácticas. Y lo segundo es, importante diversificar las actividades a lo largo de la cadena de valor, porque nosotros somos muy buenos, somos excelentes en crear, en producir, pero no tenemos tantas industrias creativas dedicadas a la promoción, a la comercialización y a la circulación. Y en esta parte baja de la cadena de valor es donde se generan los mayores retornos, mientras que los mayores costos se generan en la producción y en la creación. Entonces tenemos ahí una relación inversa que hay que balancear. Entonces el consejo es también encontrar maneras de diversificar esas actividades. En cuanto a los directivos de las industrias culturales y creativas, está como necesidad la capacitación en emprendimiento. Los directivos de estas empresas tienen gran capacidad y trayectoria artística, pero menos de 10 años de experiencia como emprendedores. Este lo tomé de la caracterización de industrias creativas de Bogotá. Y también su necesidad para atraer recursos, ya que es difícil acceder al crédito y están financiados con recursos propios. Cabe resaltar dentro de las encuestas que realicé, ningún estudiante o egresado mencionaba a un mentor como uno de los roles desde los cuales hubiera aprendido a desarrollar su negocio. Entonces sí creo que esta es una figura que aún no está clara y que también podría considerar, pues sí, desarrollarse. Entonces después de revisar toda esta cantidad de información, lo que hice fue compartirla con un grupo de diseñadores. Hicimos una sesión de ideación de hora y media, en la que compartí la motivación, los hallazgos de la investigación y también desde la experiencia personal de cada uno de estos diseñadores, llegamos a estos cinco temas de diseño. Entonces, una posibilidad podía ser crear una comunidad en la que las pequeñas empresas pudieran contar sus casos de éxito o sus fallos, sus aprendizajes, para apoyar a sus nuevos egresados que quisieran emprender. Otra opción era trabajar por extender el papel de las industrias creativas y culturales de las zonas urbanas hacia las regiones, que sirviera también para impulsar toda una región. Otra opción era transmitir el impacto del diseño, porque siempre es como difícil poder transmitir ese valor que tiene el diseño. El cuarto tema fue impulsar a los trabajadores independientes o freelancers a ser emprendedores. Y el quinto sería establecer un sistema que pudiera fortalecer el programa de egresados en esta conexión de los estudiantes con el mundo laboral. Entonces, lo que hice fue una votación a partir del impacto, como una calificación del impacto, de la motivación y también de la viabilidad dentro del tiempo que tenía para desarrollar la maestría, la tesis, perdón. Y de ahí, entonces, escogí la idea de trabajar con los trabajadores independientes como futuros emprendedores. Durante la investigación de campo, pude entender que no todos los freelancers quieren ser emprendedores, pero sí todos necesitan gestionar mejor su negocio para aumentar las oportunidades. Asimismo, dentro de la investigación de campo, entendí que los artistas necesitan un entorno diferente, unos roles diferentes que los, por ejemplo, los diseñadores o los realizadores audiovisuales. Entonces, aquí ya tuve que tomar una decisión y dejar como pregunta de ideación cómo podemos ayudar a los freelancers en diseño audiovisuales a gestionar y hacer crecer su negocio. Entonces, ya el tercer punto fue realizar la investigación de campo. Esta investigación se hizo con casos de estudio, encuestas y entrevistas. Los casos de estudio, claro, también se encuentra información que no es precisamente ir al campo como tal, pero sí incluyó algunas entrevistas y por ello, digamos, que la puse en esta categoría. Entonces, primero, como caso de estudio, quisiera compartirles las comunidades de innovación y conocimiento que se llaman KIC, que son del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Estas comunidades son triángulos, como se ve aquí, triángulos de instituciones educativas, empresas y centros de investigación. Estas funcionan geográficamente, es decir, no se va a hacer innovación, al menos cómo funciona el modelo de ellos, se hace solamente por locaciones cercanas. Yo creo que ahora, en lo que estamos viviendo mundialmente, pues esto seguramente se va a replantear, pero así es como, digamos, se resalta como esa localidad de esa comunidad. Y ellos, dentro de un programa de la Comisión Europea que se llama Horizonte, reciben un sostenimiento por 15 años para temas específicos que ellos eligen. Entonces, en el 2009 eligieron el tema de las industrias creativas y culturales para hacer la comunidad. A ellos les ofrecen entrenamiento en emprendimiento, desarrollos de productos, procesos y servicios innovativos, esquemas de aceleración y les ayudan a desarrollar su propia sostenibilidad. De aquí yo resalto esa alianza, digamos, entre los tres actores, que son las empresas, las instituciones educativas y los centros de investigación. Y luego, entonces, me puse a mirar espacios de emprendimiento que estuvieran vinculados a la academia. De aquí ya me llamó la atención de una de las entrevistas de un diseñador de negocios que trabaja en Age Farm, que ya les cuento qué es, me decía, mira, realmente lo más importante son las relaciones, o sea, los contactos son más importantes que el presupuesto. Y Age Farm es un hub de innovación, un centro de innovación italiano. Para ellos lo que está funcionando es la asociación con grandes marcas que patrocinen la innovación en temas que a ellos les interese. Entonces, quise resaltarlo aquí porque si bien ellos tienen unos espacios maravillosos que alquilan para los emprendedores o también para las empresas que quieren tener su sede en un centro innovativo, esta asociación con esas grandes marcas es lo que funciona para los que están empezando a emprender. Otros de los espacios que revisé fueron estas dos incubadoras, una en Finlandia y una en Australia. Esta de Australia es la universidad que generó el primer programa académico de industrias creativas y el tema de industrias creativas en Australia es para ellos ya viejo porque lo empezaron primero que todo el mundo. Entonces, para ellos, o ellos funcionan a través de estructuras que conectan mentores, que conectan a los desarrolladores de negocios, a la industria con los emprendedores, proporcionando instalaciones para trabajar en espacios compartidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la universidad en Australia, que es la Universidad de Tecnología de Queensland, ellos, por ejemplo, tienen laboratorios de costura para los que están emprendiendo en moda. Entonces, es como facilitar esos elementos que para un emprendimiento sería difícil en cuestión de equipos y que les permita así iniciar. Y este ejemplo que me pareció muy importante, que es de la Universidad de Negocios de HSE en Rusia, y aquí lo que fue interesante fue el perfil conectado de los departamentos de la universidad. Conectar los departamentos de la universidad permitía atraer a estudiantes de diferentes campos para resolver problemas. Entonces, si, por ejemplo, había una idea de emprendimiento que resolver un problema de implementación o de desarrollo, entonces conectaban con estudiantes de ingeniería para hacer ese trabajo. Y también, asimismo, con estudiantes de economía, si es necesario, no sé, revisar el modelo de negocio de la idea, entonces poder trabajar todos conjuntamente. Y este espíritu realmente, digamos, que se me transmitió para poder pensar, bueno, quizás nosotros también deberíamos promover este tipo de encuentros, que sea más fácil en la universidad, que es un lugar como tan rico de conocimiento y de intereses, lograr conectar más a las mismas personas que están compartiendo un campus. Y en Colombia, revisé programas de emprendimiento que estuvieran dirigidos a industrias creativas. Entonces, estamos también en un momento muy especial donde se le está brindando como toda esta atención al tema y surge Impulsa Colombia, donde hay un capital para la innovación, para escalar emprendimientos, que incluye programas para las industrias creativas. También revisé el caso de la incubadora de Hidartes, que tiene ese enfoque dedicado a las industrias culturales, aborda la comunicación, consolidación y aplicación de la idea de negocio, y llena el vacío de conocimientos de gestión empresarial. Estos programas, si bien, digamos, es maravilloso que estén y ojalá pues tengan una continuidad, digamos que su brecha estaría en que exigen ya una experiencia como empresa registrada y que se demuestre como el potencial de alto impacto en el caso de los programas de Impulsa Colombia. Entonces, esta brecha, digamos, pues simplemente representa una oportunidad para decir, bueno, para quienes están empezando, ¿qué podamos nosotros ofrecer? Que no, sí, como que no tengan que fallar e idearse cosas dos años para luego sí poder saber cómo era, qué se hacía. Entonces, pues nada, empecé a revisar ese tipo de, pues sí, de conclusiones a las que llegué y luego entonces pues ya era el momento como de hablar con las personas, entender cuál era la realidad, qué es lo que están viviendo, los estudiantes, los egresados y los freelancers. Entonces, lo dirigí a estudiantes, bueno, estudiantes, egresados y freelancers de artes, audiovisuales y diseño y pude conseguir respuestas desde Bogotá, desde Popayán y Cali. La mayoría, de todas maneras, respondieron fue más desde diseño para tener en cuenta. Pero con esto se validó el tema, ya que 93% de los freelancers quieren aprender a crear su propio negocio y cuando miramos a los estudiantes, la gran mayoría busca ya un estilo independiente de trabajo, sea como emprendedor o freelancer. Entonces, esto nos indica que el trabajo independiente va a ser muy importante dentro del desarrollo profesional de un diseñador. Y por la parte de los egresados, ellos también consideran relevante aprender en la carrera temas de administración y emprendimiento. Las prioridades que se resaltaron fueron conocimientos en administración de negocios, de promoción y marketing y relaciones públicas y de finanzas y ventas. Luego, entonces, realicé entrevistas tratando de explorar, bueno, quiénes podrían ser expertos. Allí pude contactar con una profesora, una mentora y un empresario. Y dentro de los que yo considero como independientes, hablé también con un artista independiente, con freelancers, una que es una diseñadora que es regularmente freelancer y una que es ocasionalmente freelancer, como para tener esos puntos de comparación. Y también con un artista independiente y con una emprendedora que ya es como ese actor independiente que llega a hacer su propia marca y a ser muy exitoso en eso. Entonces, con ellos pude identificar diferentes puntos de dolor, como el comunicar el valor del trabajo, el poder fijar los precios, que la gente que cobra muy poco perjudica al mercado, encontrar otros compañeros, colegas con los que hacer equipo y que estén disponibles cuando un proyecto resulte, y poder gestionar los procesos de facturación con clientes, cobrar a tiempo. Y también hay muchas inquietudes sobre los aportes y las retenciones, sobre todo cuando se está empezando. Entonces, ya aquí llegamos a la parte de ideación. En esta parte de ideación, ya reuniendo todos los, digamos, los hallazgos de las encuestas, de los casos de estudio y de las entrevistas, llegué a tres grupos de temas para los cuales se podía, digamos, ingeniar o imaginar una solución. Entonces, la primera fue clientes y mercado, para la cual escogí, digamos, como una frase que nos ayudara a llegar a diferentes ideas. Entonces, esta fue, el objetivo es ayudar a los profesionales independientes a establecer precios justos según el valor que aportan y evitar que se pasen por alto los precios mínimos. El segundo grupo de temas fue administrar y promover el trabajo, dentro de, digamos, un aprendizaje. Entonces, la pregunta de ideación era cómo ayudar a los estudiantes y egresados a acceder a los conocimientos de gestión en los primeros pasos del desarrollo de su propia empresa. Y la última pregunta fue para conectar personas. ¿Cómo podemos ayudar a los freelancers a encontrar personas disponibles y conocer sus estilos de trabajo para crear el equipo adecuado en un proyecto? Entonces, ya con estas tres preguntas de ideación, hice una sesión con una diseñadora que también hizo una formación en arte, en maestría, y con un artista y con dos diseñadores que también trabajan en el sector audiovisual. Entonces, con ellos hicimos dos sesiones, cada una de dos horas, donde hicimos una lluvia de ideas y luego discutimos y votamos por esas ideas para llegar a, digamos, ya como hacer grupos que nos permitieran consolidar unas ideas más sólidas. Entonces, después de este tablero de ideación, llegamos a los siguientes elementos. Entonces, ya esto es proponiendo una solución. Entonces, para conectar personas, podemos crear algo que tenga una suerte de filtros para la creación de equipos a través de la disponibilidad y las habilidades, por ejemplo. También podemos ayudar a definir los roles porque vimos que hay muchos profesionales o muchos de nosotros trabajamos como toderos. Entonces, realmente no hay una especialización y todos nos pisamos las mangueras porque todos estamos haciendo todo. Entonces, esto podría ayudar si empezamos a definir un poco mejor esos roles y promovemos la especialización. Y la tercera fue generar una unión complementaria. En el segundo tema, entonces, resolvimos, para aprender a administrar y promover el trabajo, podemos aprender haciendo, ¿no? Entonces, sería proyectos transdisciplinarios generados desde la universidad que nos permitan tener como esa experiencia. Lo segundo era apoyar a esos equipos con herramientas para gestionar el proyecto. Y tercero, reunir el conocimiento de recursos en línea porque cuando yo exploré la posibilidad de desarrollar un servicio para enseñar esos temas de administración que hacían falta, realmente me di cuenta que ya hay mucho material existente, material que además viene de fuentes oficiales, entonces, como que ya más bien la idea es como integrar ese conocimiento y canalizarlo para que pueda llegar a las personas pues que tienen ese interés. Y finalmente, en clientes y mercado pensamos, bueno, es necesario tener un modelo que ayude a comunicar el valor del diseño al cliente, es necesario poder visualizar de manera sencilla costos y beneficios para que un profesional sea muy autoconsciente de cuál es ese, digamos, balance que tiene y finalmente facilitar o dar una guía para los procesos de pago y los aportes. Entonces, con todos estos elementos nació el sistema Listo. Listo es un sistema de servicios que apoya a diseñadores y creadores audiovisuales freelance en Colombia en su transición de la academia a la vida laboral para el desarrollo de habilidades en administrar y hacer crecer su negocio. Entonces, es un sistema que está compuesto por cinco partes. Tiene tres servicios en su núcleo y dos que son una posible extensión a futuro. Entonces, el punto de entrada de este sistema sería la oferta para estudiantes que se llama Listo Innova. Con este programa se busca crear equipos multidisciplinarios para la innovación. El segundo sería para egresados y freelancers Listo Trabajo que propone hacer equipos con habilidades complementarias para llegar a clientes. Y aquel que hace como el puente entre los dos mundos de estudiante a vida profesional es Listo Talento que es una, digamos, su objetivo es enseñar a comunicar cuál es ese valor diferenciador e ir construyendo como esa especialidad y ese perfil mío a través del tiempo. Estos servicios se conectan con el futuro desarrollo para emprendedores. De cierta manera van preparando el camino para que se puedan generar más estudios. Pongo ahí porque, por ejemplo, estudio de diseño. Entonces, se llama Listo Estudio para empezar esa ruta a emprender y Listo Marca que sería cómo transmitir esa autenticidad pero desde la marca para emprendedores. Entonces, el sistema Listo Innova permite a los futuros diseñadores y creadores audiovisuales conectar con esos equipos multidisciplinares. Pero, donde vi una oportunidad fue en conexión con los programas de emprendimiento de las universidades. Entonces, en este caso, con nuestra universidad. El segundo, Listo Talento va a orientar a los jóvenes creativos a encontrar, comunicar las habilidades y estilo de trabajo y a definir ese valor de su trabajo. Y Listo Trabajo propone, como ya lo mencioné, Listo, ayuda a freelancers a llegar a nuevos clientes para crear esos equipos ganadores. Entonces, la idea es que se conecte con el sector de los negocios, con empresas locales. En este caso, pensé que sería interesante una alianza con la Cámara de Comercio o con plataformas latinoamericanas como IRP y LATAM. Entonces, se propone que a este servicio se acceda desde una única plataforma dependiendo del tipo de sección a la que se quiera acceder. Y de estas tres ideas, núcleo, digamos, la idea que prototipee fue Listo y NOA. Esta ideación se realizó a través de un prototipo de concepto con el coordinador curricular de diseño gráfico y con estudiantes. Entonces, de este les voy a hablar un poco más en detalle. Entonces, Listo, INNOVA busca conectar estudiantes de diferentes facultades con el programa UN INNOVA para incluir a los diseñadores en roles de innovación y que precisamente se dé como este lugar a expandir la visión que tenemos del diseño. y también integrar a los estudiantes de cine en la comunicación de los proyectos porque considero fundamental para la innovación también esa comunicación audiovisual creo que es algo esencial hoy en día. Entonces, para los que no lo conocen, el programa UN INNOVA recoge los retos que proponen ONGs o el gobierno, comunidades privadas o la misma universidad para resolver y proponer ideas. Entonces, en su plataforma los participantes publican su idea individualmente para el reto que ellos escojan. Un grupo de expertos selecciona las ideas ganadoras teniendo en cuenta los votos de la comunidad y se invita a los ganadores a asistir a los talleres y a unirse a un equipo establecido por el programa para el proceso de creación de prototipos. Entonces, lo que aprecié mucho de esta plataforma es que allí ya pueden encontrar muchas plantillas y herramientas para ideación. Sin embargo, consideré que se puede fortalecer creando redes en diferentes facultades para que se puedan crear ideas sólidas al momento de presentarlas y que aquí se involucren también a los diseñadores y a los creadores audiovisuales. Este servicio refresca esa visión apoyando quizás a la escuela en nuevas ideas curriculares. También puede ayudar a los estudiantes de campos creativos a aprender haciendo, desafiar su ingenio y construir conocimientos de gestión como base para su futura vida laboral y por último creo que también da una oportunidad de que estudiantes que sean de otras facultades tengan una experiencia cercana con un diseñador o tengan una experiencia cercana con un creador audiovisual para que así se obtenga un entendimiento mutuo y se propicie una demanda futura. Si yo alguna vez trabajé con un diseñador de pronto voy a entender ah, listo, sí, por eso es que lo tiene que hacer un diseñador y así empezamos a gestar el valor desde, sí, como desde un temprano contacto con diferentes disciplinas. Entonces, el prototipo de este servicio describe el viaje del usuario del cual aquí yo tengo solamente los pasos y este prototipo nos sirvió para revisar cuáles eran los roles que se necesitaban y en el caso de los estudiantes para identificar qué elementos los podrían ayudar a conectar con estudiantes de otras facultades. Entonces, lo primero que harían acá es crear su perfil con sus habilidades, objetivos, roles y expectativas. Pueden conectar con otros estudiantes de acuerdo a su tema de interés, de acuerdo a la disponibilidad. Este programa podría iniciar conectando estudiantes de ingeniería ciencias económicas pero luego podría extenderse a otras facultades y ahí ya tendrían que escoger el reto de UNA y NOA o pues yo propongo ¿por qué no? proponer uno si en eso quieren trabajar y se plantean unas guías de equipo donde definen las reglas, definen los roles porque esto es muy importante para poder aprender a trabajar en equipo y reciben unas guías de actividades. El sistema entonces canalizaría esos cursos virtuales complementarios de fuentes como la Cámara de Comercio o la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esto naturalmente es importante también el rol del tutor que pueda brindar una guía pero que también deje suficiente independencia a los estudiantes. Entonces en este caso se necesitaría un rol de un capacitador que pueda traer ese conocimiento de las metodologías de ideación para capacitar a profesores y tutores. Para los estudiantes de diseño es importante que aprendan a entender los costos de un proyecto así que establecí que tienen que hacer una simulación de costos para con la ayuda de herramienta de presupuesto otros sitios externos y también de sus mismos compañeros puedan hacer este ejercicio. Finalmente ellos suben los entregables para la selección desde UNA y NOVA y los que resulten seleccionados ya pasarían a la segunda fase que es hacer su presentación ante grupos de interés o sea el pitch. Bueno, esta guía sería desde UNA y NOVA y listo o sea van trabajando de la mano y ahí los conectan con el equipo audiovisual que sería encargado de realizar digamos la puesta en escena y la visualización de la idea con un trabajo colaborativo en el brief y retroalimentación es importante que estos equipos tengan suficiente independencia creativa pero que también puedan recibir la colaboración del digamos del equipo que tuvo la idea que no es como que ellos hagan todo y que los del equipo de la idea no hagan nada sino que siempre como que se geste un ambiente colaborativo este producto final se presentaría a los grupos de interés y dentro del programa de UNA y NOVA ya como existe los ganadores pueden recibir apoyo para el prototipado de su idea todos recibirían como su certificado final y tienen la oportunidad de quedar conectados en esa red de trabajo con otros equipos o con clientes el siguiente servicio sería para estudiantes y freelancers los puntos de dolor que consideré aquí fue que uno de los fallos es no plantearse cuál es mi oferta única cuál es mi estrategia como profesional independiente y así uno puede quedarse atrás si no comunica su valor y una efectiva presencia digital otro de los puntos de dolor fue que los principiantes cobran menos de lo que deberían y los estudiantes necesitan comenzar su experiencia laboral antes de graduarse necesitan orientación para definir sus habilidades y proyectar un negocio porque entre más temprano lo hagan mejor entonces para esto yo propuse listo talento listo talento es un perfil que se construye con el tiempo para una orientación profesional entonces permite esclarecer aquellos que los hace únicos en el sector que es como su especialidad que está relacionada con su historia personal porque cuando hablamos de un creativo realmente es difícil separar como esa vida profesional de una vida personal en el sentido de pues del lugar desde donde vienen tus ideas del lugar desde donde viene tu motivación entonces digamos que era importante primero establecer que cuál es ese factor diferenciador este se propone desde un servicio digamos corto que sería una herramienta de autoevaluación aquí simplemente hay un ejemplo muy sencillo de una interfaz y con un servicio un poco más extendido que podría incluir un programa de orientación con un profesional y también casos de estudio y entrevistas digamos como casos de éxito de profesionales que puedan contar un poco más acerca de su experiencia la segunda sería crear una estrategia de portafolio y marca personal no se propone como un espacio para mostrar el portafolio porque pues de esos hay un millón sino donde crear el portafolio y digamos que opcionalmente se plantea como la posibilidad de que se integre con las clases de portafolio de la universidad y sirva como un soporte a esas clases la tercera es comprender el valor del trabajo entonces desde aquí listo talento también estaría integrado con lo que los estudiantes aprendan si están inscritos digamos también en listo innova y empiezan a hacer como ese esa exploración de cuáles son sus costos este programa digamos que le permitiría a los estudiantes o los induciría a que aprendan a registrar sus tiempos de producción para que puedan así entender sus costos entonces es como desde varios puntos de vista cómo se puede construir esa esa vocación profesional como un negocio digamos como que a través de esta herramienta de orientación y de autoconocimiento y el último que es para freelancers tuve en cuenta lo de que ser todero dificulta el crecimiento del mercado porque se solapan actividades se pasa por alto el trabajo en el que uno es excepcional y uno termina siendo de pronto dedicando mucha energía en cosas que realmente no son lo de uno pero que realmente si uno orienta como esa energía ya sea lo que uno realmente sabe hacer pues va a crecer y la otra es la dificultad de comunicar y convencer a los clientes sobre el valor del trabajo las empresas tienen poco conocimiento de los beneficios del diseño y subestiman su impacto solo cuando también el diseñador ve me quedó una frase de una de las entrevistas es cuando uno como diseñador ve el valor que le está generando a la empresa ahí uno se da cuenta de cuánto vale su trabajo y que vale lo que vale entonces esta última parte estaría compuesta por listo trabajo listo trabajo busca conectar a freelancers de habilidades complementarias para solicitar trabajos publicados por empresas locales orienta a los clientes sobre el impacto del diseño y la narración audiovisual es decir les ofrece como una especie de onboarding sobre bueno que puede hacer el diseño para ti estos son los beneficios para que puedan también apreciar el valor y puedan tener también una idea de costos como si al menos darles una como una referencia finalmente guía a los freelancers en la cotización como sabemos les dije hace un momento están integrados los sistemas entonces si yo en mi perfil de listo talento ya he registrado mis tiempos de producción pues ya lo puedo tener ahí en mi perfil de listo trabajo para poder hacer mis cotizaciones de una manera más eficiente y también da una guía para los procesos de facturación y de aportes de esta manera tratando de generar como esas esos pequeños equipos de trabajadores independientes listo va preparando el camino para promover la generación de futuros estudios y futuros emprendimientos que es la creación de los otros dos servicios extendidos listo estudio y listo marca los pasos a seguir cuáles serían un poco lo que les decía ahorita para mi sería genial poder crear un programa piloto con la universidad poder crear un prototipo primero un prototipo sencillo puede ser no tiene que ser súper elaborado pero tener esa experiencia y esos hallazgos desde un prototipo de trabajo en grupo multidisciplinar con un reto de muestra y para listo talento y listo trabajo lo que ya está hecho es como una una primera primer boceto de el viaje del usuario con pasos un poco más detallados de lo que expliqué acá pero necesitan pasar por ciclos de prototipado para poder refinar esa experiencia y que se pueden evaluar posibles modelos de negocio con aliados por ejemplo presentarlo no sé señores cámara de comercio este puede ser una oferta interesante hacer como ese trabajo sería algo también que podría haber en el horizonte entonces hasta aquí pues es mi presentación quiero saber si tienen ideas propuestas preguntas para que hablemos y me comenten acerca de las posibilidades también que ustedes ven o que ideas le generó esta charla porque pues básicamente esta disciplina se basa sobre la creación en conjunto y Gracias por ver el video.